Y como le hemos comentado, este viernes hay muchos factores que influirán negativamente en la complicación vehicular para este 14 de julio. Y estamos aquí en TN23 monitoreando estas situaciones de tránsito y también realizando el conteo de los accidentes reportados hasta esta hora. Y ya son 11 con esta información, vea por qué se lo digo, porque Pablo Morales de Mixta nos ha informado de un vehículo empotrado en la novena avenida Calzada San Juan, en entrada a la Colonia Belén, hacia el municipio de Misco. La PMT ya se encuentra apoyando a las personas involucradas en este percance, apoyando en el lugar y han compartido la fotografía de este vehículo color azul, que se empotró en un poste de alumbrado público en este sector, justamente después de esta pasarela que se dirige hacia el municipio de Misco, esta calle, y ahí se ve al piloto hablando con un agente de la Policía Nacional Civil. Afortunadamente no hay personas fallecidas, solo el susto que se llevaron los tripulantes de este automotor, que ha quedado dañado, bastante dañado en la parte delantera, en el capó y también en el vidrio de enfrente. Así que esto es lo que ha sucedido y que hay que mencionarle para que usted lo tome en cuenta si desea transitar más adelante en la avenida, novena avenida Calzada San Juan, en entrada a la Colonia Belén, hacia el municipio de Misco, porque aunque el vehículo no se encuentra en la cinta asfáltica, se encuentra en la banqueta, hay que mencionar que cuando se registra algún tipo de percance, las personas curiosas bajan la velocidad de sus vehículos y pasan de forma más lenta para poder ver si es algún conocido, si es algún familiar, o tomar fotografías, que sabemos que algunas personas así lo hacen. Así que esto es lo que le podemos mencionar a esta hora de la mañana, que ha compartido Pablo Morales de Mixtra, y con este percance ya son once, lamentablemente, y seguiremos conociendo en el transcurrir de los minutos si se seguirá incrementando esta cifra que esperamos que no lo sea.